Hola, estás con Vanessa Durán. Bienvenidos al primer capítulo de Tutogrillos. En esta ocasión estaremos viendo a estudiantes de primero. ¿Qué es Ciencias de la Comunicación para ellos? Estudiantes de último grado que también estaremos preguntándoles sobre qué materia les gusta más. Y sobre todo, sí pensaban que íbamos a tener matemáticas. Estás con Vanessa Durán en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y aquí tengo el orgullo de una estudiante de CC. Dinos, Vane, ¿para ti qué es CC? Pues Ciencias de la Comunicación, pues es mi carrera, es una carrera de la cual yo estoy enamorada porque es muy didáctica y es muy amplia. Puede abarcar cualquier tipo de oficio, podemos ser fotógrafos, diseñadores gráficos, locutores, es un abanico muy amplio para el campo laboral. ¿Cuál ha sido tu materia favorita? Pues es que son muchísimas, pero yo pienso que sería fotografía justamente. ¿Sabías que en esta carrera había matemáticas? Pues no, no sabía hasta que me tocó llevar la materia. Yo con anticipación chequé las materias que iba a llevar y la verdad no recuerdo haber visto matemáticas, pero pues es algo básico que implementan aquí en la facultad y ya después te adentran más a tu carrera. Yo creo que es la manera de entender cómo comunicarnos con los demás, cómo nos relacionamos y pues cómo poder llevar esto a los medios de comunicación. Yo creo que la que más me emociona es taller de radio y taller de fotografía. No, de hecho, eso es trampa, que no nos engañen, tiene matemáticas. Gracias, Diego. Para mí ciencias de la comunicación es muy importante porque en realidad es algo que, pues en general todo comunica, entonces sí es muy importante. Me gusta mucho lo que es radio. Sí, 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 todavía. Cuando chequé la currícula supe que habían dos materias de matemáticas. Gracias, Luis. Para mí comunicación es básicamente transmitir nuestros pensamientos e ideas a las otras personas de una manera concreta y específica. Me emociona mucho taller de fotografía, la verdad. Siento que es una manera sutil de referirnos a, bueno, básicamente para complementar nuestra materia, viéndolo de diferentes ángulos. ¿Qué? ¿Cómo? No, no sabía, pero bueno, aquí andamos. Gracias, gracias, Manuel. Ciencias de la comunicación analizan y estudian fenómenos relacionados a la información y el efecto de comunicación humana. También es de observar y examinar medios masivos que consumimos. Muchas gracias por ver Tuto Grillos. Nos vemos a la próxima transmisión.